Siempre sacó la cartera, no se detenía por nada Siempre sacó la cartera, no se detenía por nada Para gastar el dinero, nunca jamás se rajaba Fue un hombre bueno y sincero, Juan Casares se llamaba Se extendió la noticia, por Chihuahua y Colorado Que allá en las varas Chihuahua, a Juanito habían matado Un balazo por la espalda, la vida le había quitado En un quince de noviembre Del año noventa y siete En Chihuahua y Colorado, triste lloraba la gente En Brighton, ya y en el Tule, lleno de luto pa' siempre Juan Casares fue mi amigo, valiente y muy decidido Fue uno de los pocos hombres, que se merecen corrido Lástima que haya en mi tierra, como el pocos ha nacido Las mujeres lo buscaban, los amigos les sobraban También tenía enemigos, por el negocio en que andaba Tal vez sería ese motivo, que a Juanito lo matara Adiós queridos amigos, Nataniel y Maike Sánchez Adiós carió, seres, seres, gallos de su misma clase Adiós carió, seres, gallos de su misma clase Adiós carió, seres, gallos de su misma clase Adiós carió, eres, belleza, iscoltán Adiós carió, eres, belleza, eres, belleza, eres, queso de su misma clase Gracias.